La trataste mal, del principio hasta el final La dejaba sola todo el día, sin importar lo que sentía Ahora tú dices que hay una mala, porque yo apago su culo y su tete No te coges la llamada, te mando pa' la mierda, ella no te respeta Me dijo negro ya, yo me cansé de sufrir No quiere que le hable de amor, me cansé de sufrir Me dijo negro ya, yo me cansé de sufrir No quiere que le hable de amor Hablaré de rumba, papá Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo, yo Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo Mami no soy un santo, tampoco soy divino Pero no te vendo sueño como ese cretino No bebo ron tampoco tomo vino Pero me he fumado hasta la grama del vecino Ah, tú me ves, ando gastando palto en la calle con mujeres Siempre estoy en lo oscuro pegado de la pared Perdido una botella y por la velita el negro se ve Aunque tú me creas o no me creas Yo salgo de la disco con una 45 atrás de la correa Me la desengancho en la azotea Y la dejo cerca por si el ex viene con Betty la fea Yo no tengo como darte direcciones Porque yo soy otro rompecorazones Mami cuéntame, lo que tú quieras cuéntame Pero al final de esto solo aguanta Me dijo negro ya, yo me cansé de sufrir No quiere que le hable de amor Me cansé de sufrir Me dijo negro ya, yo me cansé de sufrir No quiere que le hable de amor Hablaré de rumba, papá Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo, yo Esperando el momento pa' darle un mate yo, yo Esperando el momento pa' darle un mate yo La trataste mal, desde el principio hasta el final La dejaba sola todo el día Sin importar lo que él sentía, no, no, no Ahora tú dices que ella no es mala Que ella pago su culo y su tete No te coge la llamada Te monto pa' la mierda, ella no te respeta Me dijo negro ya, yo me cansé de sufrir No quiere que le hable de amor Me cansé de sufrir Me dijo negro ya, yo me cansé de sufrir No quiere que le hable de amor Mm, yes Háblale de rumba, papá JAJA Yo Esperando el momento pa' darle un mate yo Black, Clinton y yo